Muy buenas chicos y bueno, vamos a hablar de Ramón Planes y de la nueva decisión del club porque Planes ha decidido salir del Barcelona, ha decidido irse del club, no se sabe todavía si va a ser ya o va a ser en junio, pero ha decidido irse y bien, ahora mismo el Barça estaría buscando sustituto. Hay muchas opciones, Overmars, Puyol, Jordi Cruyff y lo último que está sonando es que Xavi Hernández tendría más poderes, asumiría él ese cargo en la dirección técnica del Barcelona y sería manager general, algo que me parece muy bien. Vamos a ello. Bien, como decía, vamos con esa información que es Ramón Planes ha decidido salir del Barcelona, es el actual secretario técnico del club, bueno, el que mira fichajes, el que toma decisiones importantes y ha decidido irse, su contrato termina en junio, termina en verano, pero él ha decidido salir ya. He de decir que Planes ha hecho cosas bien, es verdad, ¿vale? Y otras no tanto. Ha habido cosas que no me han gustado de él y yo sinceramente estoy contento con su salida. Estoy contento con su salida. Ha hecho cosas bien, como fichar a Pedri, a Araujo, donde él fue clave, ¿no? Ha tenido, como digo, decisiones muy buenas en el club. Esto es verdad, esto hay que dárselo. Ha tomado decisiones que creo que hay que acordarse de ellas para siempre. Esto, siempre yo digo lo mismo, al César, lo que es del César, pero hay otras que de verdad no han estado nada bien. No han estado nada bien. Nada bien. Por lo cual, hay un balance ahí que, bueno, no es del todo positivo. No es del todo y aparte, hay que recordar que yo creo que si de verdad queremos empezar un nuevo proyecto, una nueva directiva, no puede haber miembros de la anterior junta directiva. Y Planes ya estaba. Planes ya estaba con Bartomeu y de vez en cuando soltaba alguna cosa muy parecida a Bartomeu. Soltaba mensajes peligrosos, es decir, hacía unas declaraciones que a mí no me gustaban y por eso creo que era necesario que saliese, porque no dejaba de ser miembro de la anterior junta directiva. No dejaba de ser una parte de Bartomeu que estaba ahí, repito, mantiendo las distancias, etc. Pero tenía ciertos pensamientos que no iba acorde, yo creo, a esta nueva dirección técnica. Por lo cual, bueno, él se va por muchísimas razones. Bueno, repito, le deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias, por supuesto, por sus servicios. Pero ahora el Barça asume un nuevo reto, ¿no? Hablan de que el Barça estaría ahora mismo buscando sustituto. Marc Overnas, por ejemplo, se ha dejado querer bastantes veces por el Barcelona. Incluso dicen que está esperando la llamada del Barcelona. Overnas, lógicamente, es una opción que a mí me gusta bastante. Conoce perfectamente la casa también. Conoce el Ajax. Está haciendo un trabajazo en el Ajax impresionante. Por lo cual no sería una opción mala. A mí Overnas, repito, me gusta mucho porque viendo el trabajazo que está haciendo en el Ajax, yo creo que es una opción que a todo el mundo gusta bastante. Pero parece que no es la primera opción. Dicen que Puyol es una opción que gusta mucho a Xavi. Xavi quiere contar con Puyol. Xavi quiere contar con Carlos Puyol. Pero Puyol, de momento, como que no está por la labor de hacerse cargo de esta responsabilidad. Puyol está como a otros asuntos. Puyol quiere estar cerca del club, pero no quiere un cargo tan importante. De momento, de momento. La idea de Xavi es convencer tarde o temprano a Carlos Puyol. Yo, sinceramente, tener a Carlos Puyol sería ya increíble. Tener a Carlos Puyol como secretario técnico del club sería increíble. Y creo que sería de lo mejor que se podría hacer. Pero claro, si Puyol no está por la labor y Puyol no quiere, ¿qué vas a hacer? O sea, no puedes hacer nada. Sino esperar a que él crea que sea el momento perfecto. Pero Puyol está como a otras cosas, a otros asuntos. Y parece que no le gusta mucho eso de ser el secretario, el director. Parece que no le gusta mucho. Por lo cual, bueno, lógicamente el club tiene que respetar eso. Jordi Cruyff es otro de los que podría asumir un poco más de cargo, un poco más de poder. Jordi Cruyff parece que gusta bastante. Con Jordi Cruyff, sinceramente, a mí me gustaba bastante más antes que ahora. Al final, desde que está en el Barça, yo tampoco le he visto tomar ninguna decisión importante. Lo único que le he visto de Jordi Cruyff, de momento, es apoyar a Kuma. Cosa que no me gustó mucho porque lo hizo por amiguismo. Entonces, hubo ahí una cosa que a mí no me gustó de Cruyff. De Jordi Cruyff, ¿no? Que apoyó demasiado a Kuma, aún sabiendo que no era la mejor opción. Simplemente porque era su amigo. Y esas cosas a mí no me gustan, porque creo que lo primero es mirar para el club. Lo mejor para los intereses del equipo. Y ahí miró por los intereses personales, que lo entiendo. Y no le juzgo. Porque al final somos personas y nos movemos por sentimientos, etc. Pero creo que hay que ser más firme en ciertas cosas. Pero bueno, Jordi Cruyff parece que no asumiría. Y ahora mismo lo último que está sonando, aparte de todas las opciones, como digo, overmars y tal, sería Xavi Hernández. Xavi Hernández podría asumir más poderes en el club y ser una especie de manager general. Al estilo de la Premier League. Esto se ha hecho muchas veces, como por ejemplo Ferguson en el Manchester. Esto me parece, para mí, la mejor opción. Para mí sería la mejor opción. Xavi, manager general. ¿Qué significa esto? Que asumiría la decisión de fichajes y parte del trabajo que hacía Ramón Planes. O sea, Xavi tendría una decisión enorme en fichajes y en salidas. Lógicamente, así tiene que ser para que un entrador funcione a las mil perfecciones. O sea, yo, el tema de Xavi Hernández, lo que quieren hacer ahora es lo que yo quería en su día con Guardiola. O sea, plenos poderes, manager general. Esto en la Liga Española no se suele llevar mucho. Se lleva mucho más en la Premier. Por eso la Premier funciona mucho mejor. Por eso los entrenadores en la Premier se les respeta muchísimo más. Porque los jugadores saben perfectamente que no es un entrenador que esté ahí y que ellos puedan decidir cuándo se va. Que eso últimamente pasa mucho. Los jugadores deciden cuándo echar a un entrenador. Lo deciden ellos. Así no. Así saben que son los entrenadores una figura tan importante en el club que son los que mandan. Que son los jefes. Que son los que deciden quién se va, quién entra, todo. Ellos deciden todo. Por lo cual, en ese sentido, yo lo vería muy bien. Porque Xavi, aparte de hacer el equipo él, ¿qué es lo que tiene que hacer? Al final, un entrenador decidir a quién se ficha y quién se tiene que ir. Y, aparte de esto, va a tener todavía como más caché, va a tener más importancia y, por supuesto, va a ser mucho más respetado por todos. Va a ser mucho más respetado por absolutamente todos. Y cualquier jugador que venga ahora mismo, por muy estrella que venga, vamos a suponer que viene un crack. Pues ese crack va a venir con cierto ego porque, al final, cualquier crack mundial, cualquier estrella va a tener ese ego, ¿no? Pero, al final, sabe que el jefe va a ser Xavi Hernández y va a ser el que hay que respetar cualquier decisión. Y esto es importante. Esto es apoyar bien y esto es hacer un proyecto bien. O sea, creo que ahora mismo, Laporta, desde que ha decidido fichar a Xavi Hernández, está tomando buenas decisiones. Esto, repito, está sin confirmar todavía. Lo de Ramón Planes, que se va así, eso es oficial. Lo de Xavi Hernández, es lo que está sonando en muchos medios de comunicación, repito, cada vez en más. Por lo cual, esto me ilusiona porque cuando suena en tantos medios, siempre digo lo mismo, algo de cierto hay. Por lo cual, si de verdad la apuesta decide que Xavi tiene que ser el manager general y asumir el cargo que tenía Ramón Planes, me parece perfecto. O sea, cuanto más decisiones tome Xavi en el club, cuantos más poderes tenga, va a ir mucho mejor. Y esto es lo que tiene que ser un proyecto serio. Al final, Laporta está haciendo más o menos lo que quería en su día Víctor Font. Víctor Font, la verdad, que decía esto, que Xavi sería el manager general. Pues ahora parece que Laporta quiere también hacer eso. Me parece correcto. Es decir, yo creo que un entrador es lo que tiene que ser. Y esto es lo que en su día, como digo, deberían de haber hecho con gente como Guardiola o Luis Enrique. Darles plenos poderes y contar con ellos durante muchos, muchos, muchos años. Que sepan que es una figura inamovible. Que los jugadores sepan que no lo van a echar. Que si Xavi decide hacer unas decisiones y tal que a los jugadores no les gusta, se tienen que aguantar. No es como ahora, que los jugadores tenían un mal comportamiento, una mala actitud o un mal rendimiento y a quien echaban es al entrador. Así no. Así tienen que saber que a Xavi no se le va a echar para que se le respete al 100%. Hombre, lógicamente, si hace todo muy mal, es todo un desastre, etcétera, pues habrá que tomar una decisión. Pero si no, esto me parece una muy buena decisión. A falta de poder fichar a Carles Puñol. O sea, si Puñol, para mí es una opción que lógicamente lo ficharía, sí o sí. Si Puñol no quiere venir a día de hoy, la mejor opción, por encima de fichar a Mark Odemars. Y mira que me gusta, es esta. Xavi, manager general, plenos poderes en el club, de salidas y entradas. Me parece, como digo, fenomenal, vamos a ver si esto se confirma, pero creo que lo de hoy no es una mala noticia, no es un lío ni es un problema. Esto como lo están vendiendo, vaya problema, se va Ramón Planes, no. Que se vaya Ramón Planes, en mi opinión, es bueno, y lo digo de verdad, y estoy convencido de ello, porque sé de lo que hablo, convencido. Que se vaya Ramón Planes es bueno y que Xavi suma más cargos y más poderes es todavía mejor. Así que, sinceramente, estoy contento, ilusionado con la idea esta de que el Barça copie un poco el modelo de la Premier. Que creo que hay que copiar las cosas que funcionan bien. Y la Premier funciona muy bien en todos los aspectos. Por lo cual, lo dicho, esa es la primera información de hoy. Creo que es, en mi opinión, una noticia ilusionante. Y vamos a ver qué es finalmente lo que se decide en el Barça. Lo dicho, quiero ahora mismo saber vuestra opinión. ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece Xavi como manager general? ¿Os parece muy buena idea? ¿Mala? ¿Cómo lo veis vosotros? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios, like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.